Vuelven los amores imposibles entre el príncipe Siegfried y Odette. Tiene vals, tiene un bailable, tiene danza española, tiene mazurka. Traiciones, pasiones... La princesa es convertida en un cisne por el hechizo del malvado brujo Rothbard. Hasta que alguien lo rompe jurando el amor verdadero. Y el desdoble que hace la bailarina, que tiene que representar a Odette y a Odile, que son dos personajes totalmente diferentes. Una nueva versión con 35 bailarines a escena. De los clásicos la obra que más requiere de cada uno de los bailarines en el aspecto técnico y en el aspecto interpretativo. Es la tercera vez que disfrutamos en España de la compañía de danza cubana. Más de medio siglo compartiendo su arte sobre el escenario. Danza inspiradora para un cuento de hadas.